Para informarles de manera más profunda, ya lo habíamos hecho a través de los medios de comunicación cada quien en los unidos, hablando de la acción de los medios de comunicación, algunos en el periódico, otros en la televisión, cada quien en las diferentes estaciones de radio. De manera más profunda explicarles de lo que se trata esto, que es el Festival del Arte, que nosotros hemos estado poniendo a la presidencia como uno de los objetivos principales de esta asociación, ya lo habíamos dicho, y es apoyar el desarrollo de cada comunidad. En esta ocasión queremos apoyar con creatividad y ser congruentes con la crisis que nos está aquejando en cuanto a la economía. Entonces, eso es lo de nosotros, la creatividad de nosotros los medios de comunicación. Bueno, entonces estamos colaborando con algo que le hemos llamado Festival del Arte y que incluye algo que se llama Las Deliciadas. Se las vamos a explicar ahorita en un momento. Es algo así como lo que se hace en el estado de Guanajuato, con las callejoneadas, algo así se llama, ¿no? Ustedes ya las han de conocer. También quisiera decirles que, aparte de este objetivo que nosotros tenemos de resaltar y apoyar el desarrollo de la comunidad, pues también queremos resaltar, es decir, aprovechando este punto, resaltando los valores y los talentos de la región. Entonces lo hemos hecho con mucha gente de Delicias, con mucha gente de la región, todo el programa que tenemos para la misma ciudadanía. El Festival del Arte va a ser dentro del Festival de la Fundación y se va a hacer en los tres camellones de la Avenida Agricultura, de la calle Segunda Oriente hasta la Primera Norte, es decir, se van a utilizar los camellones que están en frente del Teatro de la Ciudad, en frente del Lerdo de Tejada y en frente del Hotel del Norte. Ahí, aparte de que va a haber eventos simultáneos culturales, va a ser como un pasión cultural, ahorita lo explicarán ya ellos, dentro de estas actividades que empiezan a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde y terminan a las 11 de la noche, se está programando una actividad que se llama Las Deliciadas, es algo similar a las callejoneadas, de hecho es prácticamente una imitación. Las Deliciadas van a partir en frente del Teatro de la Ciudad por el camellón posterior, que está más pegado a la sexta. Entra por ahí y dan vuelta para agarrar la agricultura y terminar en el Hotel del Norte y hacer tres paradas, porque va a haber tres templetes donde va a haber diferentes actividades simultáneas. Uno va a estar en el teatro, otro va a estar en la hilera y otro va a estar al final del Hotel del Norte. Ahí va a haber eventos simultáneos desde las 7, en el uno habrá danza, en el otro habrá canto, en el otro, ahí están las actividades. Entonces, en cada uno de esos lugares hace paradas las Deliciadas. Va una tambora por delante, ¿por qué la tambora? Porque es más nuestra que la estudiantina. Va una tambora, va un remorque que trataremos de que sea algo similar a una carreta similar a las que se usaron o se usaban allá cuando se funda Delicias de atracción animal y con algún barril, algo simbólico, donde se vaya repartiendo alguna bebida a todos los asistentes. En cuanto a gastronomía se refiere, es decir, lo clásico de nuestra comida aquí en Delicias, básicamente antojitos, Nieve de Donchón, Tostadas de los Pucos, las flautas de la Flauta Mágica, en fin, ¿no? Hasta las hamburguesas de la señora, inclusive, ¿no? No tienen ningún costo, ellos no van a pagar nada de piso ni mucho menos, están invitados a participar. Ya tenemos muchas personas que nos han hecho el favor de confirmarnos, ya son 20. Y esto es como una plaza de comidas ahí mismo para hacer este paseo que comentábamos, este paseo cultural dentro del Festival del Arte. Le hemos llamado precisamente para relacionar con nuestros inicios de nuestra querida ciudad, le hemos llamado a la plaza de comidas, el campamento, ahí donde habrá diferentes cartas, carpas, perdón, y donde van a estar, pues, todo tipo de antobicos representativos de Delicias. El campamento, bueno, nos dimos ayer la tarea de ir a visitar a cada uno de los negocios, más bien ambulantes, y bueno, aquí como comentaban los muchachos, está tan mal el joya, están las papichas de toda la vida, la tradición de la región montana, está el menudo, y el pozole, la rosita, está la carne asada, la barbacoa, las tortas, o sea, están palmentos, y bueno, es un negocio, que no hay dos negocios, no se repiten dos negocios, es lo mismo, para que sea también en beneficio de los comerciantes ambulantes de aquí en la ciudad. que el arte salga a la calle, que se utilice un espacio que es un modelo a nivel nacional, si Guanajuato hace pelleconías, y le llama así porque tiene en su arquitectura, esa estructura, pues ninguna parte en este país tiene una avenida de cultura que le dé vuelta a la ciudad como nosotros, y por eso la queremos aprovechar como marco, para iniciar, por qué no, una costumbre que esperemos que no se quede a través de los años. Y habrá eventos simultáneos, como decíamos, aquí en nuestros ramas desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, habrá tres templetes distintos, en alguno estará quizás la simbólica, y en otro danza, y en otro quizás piano, diferentes actividades para que la gente, en esos tres camellones, pueda estar caminando y ver. Nacen las Deliciadas de la mano de una gran asociación, la Asociación de Medios de Delicias, con la Presidencia Municipal. La idea es instituirlo, que quede ya registrado aquí en Delicias, como una forma de recuperar nuestro sentido de pertenencia, nuestro orgullo de ser deliciense. Por eso, en este tipo de actividades, en este Festival del Arte, estamos privilegiando en todo momento el talento local. Más allá de la inversión de recursos económicos, que es poca, estamos privilegiando que si son cuentacuentos, sean niños, valores talentosos de Delicias, sacarlos adelante. Que si son una escuela de jazz, que sea deliciense, que si sea una banda, que sea deliciense. Podemos salir adelante como una gran ciudad, a partir de las 7 de la tarde, hasta por ahí de las 11 de la noche. Destacar que en estos eventos no va a haber para nada bebidas alcohólicas, las bebidas que se refieren, es estar entregando los bebidas muy nuestras, muy mexicanas. Y bueno, los cantantes que van a estar, pues son como Irving, como Laura Sánchez, cantantes que están saliendo aquí de Delicias y que queremos promover. Este es un claro ejemplo de acuerdo de voluntades. ¿Cómo? Cuando la gente se pone de acuerdo, podemos salir adelante. Felicidades, yo estoy seguro que demostraremos por qué Delicias es una gran ciudad, recuperando estos valores deliciencias, este orgullo de pertenencia. Enhorabuena, felicidades a Delicias, a los deliciencias tan cordialmente invitados de 7 a 11, miércoles primero, jueves segundo y el sábado cuatro.